Bueno, nos vamos a ir a California, miren lo que es esto, una historia divina porque Cintia Torres hace 20 años que está ahí, California saben que es divino, cerca de México uno de los 50 estados que tiene Estados Unidos, así que mañana vamos a Arizona hoy nos quedamos acá cerquita de Arizona en California con ella, así que ya la presentamos Sí, antes de que es la salud, bueno ya cambió, iba a decir que el director lo entendió todo Viste como partió la pantalla, ahora sí saluda a Cintia A ver si nos escucha, hola Cintia, Cintia, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros para todo Mendoza Hace 20 años, sos más de Estados Unidos que de Argentina más o menos Sí, me vine a Estados Unidos hace 21 años, tengo 42, así que 21 años acá y 21 años allá Meta y mitad todavía Bueno, Cintia les cuento que era, bueno cuando vivía acá en Mendoza era de Capital Bueno, ha estudiado contabilidad, es profesora de gym, profesora de yoga Bueno, hace todo lo que tiene que ver con el cuerpo, para entrenamiento personal y todo eso Y hoy nos va a hacer el sky viajero desde un lugar precioso Que si vas a California tenés que pasar por ahí Contanos dónde estás y si querés comenzar a recorrer Bueno, estoy en Disneyland, es la parte donde se dividen los dos parques Y bueno, antes de mostrarte todo, te quiero contar que está todo cerrado ¿Ok? No te podés ni siquiera sacar la mascarilla Te la sacás por un minuto e inmediatamente te vienen a recorrer que te la pongas de vuelta Acá en California hace una semana empezó otra vez la fase cero Nos llevaron que no podés salir, que no podés hacer nada Esta vez la gente no está tan seria Pero está mucho más, la situación está un poquito difícil acá Entonces todo lo que es esto es Disneyland, está cerrado Y la parte de allá es California Adventure O sea, te voy a mostrar cómo la gente hace aquí cuando viene Cuando vos venís a California Adventure o Disneyland Número uno, te pones tus orejitas A ver Claro Ah Tenés que tener tus orejitas porque significa que sos bien Disney fan Número dos, tenés tu Disney Pass Esto sale entre mil quinientos, dos mil dólares Depende de que tengas anual So, carita las entradas anuales Y por último, esto que se llaman pins Son como prendedores Entonces la gente se lo pone Y así empiezan a recorrer Aunque sea que vengas directamente al Downtown de Disney Que es la parte de la comercial de comida y todo Igual la gente se disfraza así Bueno, no es se disfraza Es como que les gusta La parte de los pins Mirá, te lo muestro Es usualmente algún coso de Disney Algún muñequito Y tienen todas estas trabitas Que vos te las colgás Y empezás a hacer trading Es decir, lo cambiás Y bueno, obviamente que esto es divertido Antes era muy común Ahora no es tan común Ahora no se puede hacer nada de eso Préstame, te voy a mostrar la cámara Dame un segundito Mira, esta es la parte de California Disneyland La parte de entrada Y de este lado Está la parte de California Adventure ¿Podrías dar vuelta el teléfono? O sea, ponerlo en horizontal Ah, horizontal, cierto, cierto Así Perdón Entonces esta es la parte Donde vas al parque Acá es donde vos pagas las entradas Y de ahí decidís Si vas a uno o al otro Bueno, lo tenés que decir antes A qué lugar vas Y luego que ya decidiste Te pones tus orejitas Me las estoy poniendo Y empezás a andar por todos lados Como te digo La parte de los parques Han estado cerradas Desde marzo Así que a nivel económico Esto ha sido súper caótico Para California Porque esta es una de las entradas Más importantes de dinero La parte turística Acá en Los Ángeles Se conoce como la capital Del entretenimiento Están los estudios universales Está la parte de Bueno, Sea World Magic Mountains Todos estos parques son gigantes Son miles y miles De metros De kilómetros De juegos Y todo totalmente cerrado Así que ahora yo estoy caminando Hacia la parte Del Downtown de Disney Que es Donde la gente viene Come Compra Actualmente está Como te digo Todo cerrado Pero bueno Igual La gente viene ¿Esto está cerrado Desde el inicio de la pandemia? ¿Desde marzo? Sí, desde marzo Desde marzo Y han Han echado a muchísima gente Este era un parque De millones y millones De empleados Claro Para que te puedas imaginar El tamaño Es como una ciudad Y acá La gente es fanática O sea La gente que viene A Disney No es gente Que nomás Bueno Voy a entrar La entrada normal De un día Es como 150 dólares Pero de ahí Sumás Y sumás Y sumás Entonces En un promedio Acá te gastás Fácil 200, 300 dólares Pero así como En un día Entradita En un día Por persona ¿Comiendo o sin comer? Mira Depende de donde comas Hay lugares donde Podés comer Y Te va a salir Como 100 dólares El plato Y hay otros lugares Donde vas a Tratar de comer Y mínimo Vas a pagar Qué sé yo Como unos 20, 30 dólares Por comida rápida Así que Como un hot dog Es algo como ¿Qué? Sí Un hot dog Te sale Qué sé yo 10, 15 dólares Y si le pones La sodita En la Coca-Cola Y todo Chao Se te fueron Los 30, 40 dólares Así que es realmente Algo caro No es que la gente Bueno Puede venir todo el tiempo Pero lo divertido Es que No sé Acá se te olvidan Los problemas Yo tengo Un fan Número uno De Disney Que conoce Todo Viajaba Todas las semanas Hay gente Como Hueso colorado No importa Lo que cobre No importa Lo que haga Ellos siempre van a hacer Mira Te muestro Te muestro Esta persona Él se llama Tomasito Y la vale Tomás Y mira Esa remerita ¿Cuánto te salió Tom? 80 dólares Como 80 dólares Hace como 20 años Hace como 20 años atrás Mira ¿Ves? Todos estos pins Y todo este tipo de cosas La gente lo paga Sin problema ¿Sí? Dile bye Tom Así que bueno Teníamos esta duda Porque bueno En mi caso Yo no conozco Los parques Y demás Pero vos tenés En Orlando Estarían los principales Y después tenés parques En otros lugares De Estados Unidos ¿Cómo es? Y acá adentro Exactamente ¿Qué encontrás Si tenés que comparar Con otros parques? Bueno Disney World Que está en Orlando Es más grande Tiene como 5 o 6 parques Dentro de uno Como Petco Animal Kingdom Pero esta parte De Disneyland Es la original Claro Acá es donde Originalmente Se creó Disneyland Y bueno Entonces Son dos parques Diferentes Es todo el mismo concepto Minnie Mickey Mouse Todo eso Que a la gente le gusta Pero son dos parques Diferentes Por ejemplo En Orlando Esos son como 5 o 6 parques Mucho más grandes Y por ejemplo El parque principal Tiene el mismo castillo Todo lo mismo Pero mucho más grande Así que Es diferente La parte de Universal Studios Igual Allá está un parque gigante Acá no es tan grande Pero en California Es como digamos Uno en la parte oeste Y uno en la parte este Y ahí es donde Vos mantenés Las dos Las dos partes De Estados Unidos Con todos los parques Toda la gente Lo puede hacer ahí ¿Y la entrada Es más o menos igual En Orlando Que en California? ¿Cuánto pagamos Por Florida? Como Sí Como 150 200 dólares Por Por entrada Por parque O sea que más o menos Es lo mismo Es lo mismo Solo que por ejemplo En Orlando Necesitas más días Porque es mucho más grande Acá Sí Más grande Acá California Adventure Y hay uno que se llama Hop-off Que haces Los dos parques Por menos precio En vez de 300 dólares Ponerle 250 Así que es como que Qué sé yo Es la forma de ayudarle A la gente que viene De turismo Pero bueno Todos los que vienen A Disneyland Terminan enamorados No importa lo que El precio que cobre Eso Es como algo Que a la gente Le encanta acá ¿Tiene el castillo También el de Los Ángeles o no? Sí El de las princesas Tiene el castillo Y para Christmas Para Navidad Lo decoran increíble Me encantaría mostrarte Porque bueno Esa es la parte Donde realmente La gente se vuelve loca Navidad es el punto Número uno de acá Entonces Siempre que agarrás Los pases anuales Hacen nevar Bueno Acá en California No nieva tanto En esta parte De Los Ángeles Pero te hacen nevar Y es Es todo mágico La música Los olores Entra siempre La olor a popcorn Y qué sé yo Es un lugar Que a la gente le gusta Así que apenas abran Yo con gusto lo llevo Porque Venía casi todas las semanas ¿Y cuándo van a abrir? Porque la pregunta es Digamos De todos Es si se habla De la posibilidad De que abran Los parques Estábamos contentos Porque de a poquito Estaban abriendo Hasta la semana pasada Que nos volvieron a cerrar A cero No restauran No nada Así que imagínate Que a tres días Bueno Nosotros supuestamente Tenemos que salir El sábado De viaje De vacaciones Y estamos cruzando Los dedos Porque cierran Los aeropuertos Y no sale nadie Bueno Estados Unidos Afortunadamente Ha empezado a vacunar Así que Estamos esperando Porque le van a dar prioridad A la gente De la salud Y a la gente A los mayores Entonces Pero lo que sea Si Dios quiere Esto se termina pronto Porque ha sido Una terrible pesadilla Para todos Me imagino Tenemos que cerrar Pero por ahí A ver Vamos a preguntar a Cintia Nuestra productora Si hay un videito De lo que vos haces Que bueno Sos profesora de gym Que te encanta todo eso Que lo mostras en las redes Que tenés un montón de seguidores Así que vamos a mostrar Mirá un poquito De lo que vos haces Y contanos Un poquito de esto Y ya con esto Nos vamos despidiendo Bueno Yo me dedico Hago la parte de fitness Enseño Todo tipo de Kickboxing Todos los formatos Zumba Yoga Todo Todo lo hago Saco licencias de todo Porque me encanta Soy personal trainer Nutricionista Aparte de eso Me dedico Soy real estate Vendo Propiedades Comerciales Industriales Soy fotógrafa Modelo De vez en cuando Cuando era joven Y bailarina árabe Si sos joven Bailarina árabe Lo que te vio Lo hice El sábado El sábado me levanté Y dije Tengo que bailar Muerta de frío Porque acá estamos en invierno Me puse la bikini Y a bailar un poquito Pero Si me dedico a eso Hago de todo Me encanta Y bueno Lo que a mí me gusta Es que Ayudar a la gente Que se olvide de los problemas Acá antes Trabajaba 40 Clases a la semana Ahora estoy en 5 Así que te imaginas Que tengo una energía Capaz de Hacer lo que sea Así que bueno Pero feliz que por lo menos Un gimnasio está abierto Porque Hemos estado Por 9 meses Con todo Todo absolutamente Cerrado acá en California Gracias Gracias Sin Bueno Tenés un beso grande Para mandar a toda la familia De Mendoza Así que te agradecemos Por este contacto Por este tiempo Gracias Especialmente Le quiero agradecer A mi amiga Maricel Que acaba de ser mamá Y esa fue la que los contactó Muchas gracias A ustedes Por tenerme acá Ha sido un placer Compartir con ustedes Y bueno Cuando quieran Aquí me tienen Para lo que necesiten Les mando un saludo enorme A todos Un beso grande Cintia gracias Gracias Bye Gracias Bueno y a Fabi Rodríguez Nuestro editor Que nos hizo Todo eso Que vieron en pantalla Bueno Ya saben